Hola chicos, soy Nadia Torres y hoy estoy aquí para hacer una receta de falafel con Mayesmooth. Para esta receta vamos a necesitar garbanzo, que es el ingrediente principal, aunque en realidad se podría hacer con cualquier otra legumbre. En esta ocasión he elegido el garbanzo ya cocido, pero también podríais hacerlo, si os gusta más, con garbanzo seco y molido con Mayesmooth hasta obtener textura de harina. Esto es a vuestro gusto, pero yo prefiero que sea más esponjoso y he elegido el garbanzo ya cocido, como os decía. Vamos a añadir también un poquito de perejil, siempre que lleve algo de verde la receta, y un poquito de cilantro también podríamos poner, algo de especias, en este caso voy a poner pimienta negra, comino, podríamos también poner cilantro en polvo si nos gusta, pimienta blanca, lo dejo a vuestra opción. Aquí ponemos también un poquito de cúrcuma, un poquito de pimentón y un pellizquito pequeño de pimienta blanca. Añadimos también media cebolla, así tal cual, no hace falta ni que la troceéis, ya sabéis que con Mayesmooth no es necesario. Un pellizco de sal, generoso, y un poquito de ajo, que es muy antibacteriano, antiséptico, es todo un súper alimento el ajo. También vamos a utilizar brócoli, pero solo vamos a utilizar las flores, y a continuación, después de hacer la masa, vamos a cortar, o con el cuchillo o con la propia Mayesmooth, las florecitas para obtener textura de cuscús y poder rebozarlo con ello. Ya lo vais a ver a continuación. Colocamos Mayesmooth en la base, Encendemos, seleccionamos el programa Purés y volvemos a pulsar la tecla ON. Listo. Pues una vez lo tenemos bien triturado todo, siempre probad de sal y especias antes de acabar la receta, este sería el momento idóneo. Si os gusta más picante, si queréis añadir un poquito de ajo, sal, lo que queráis. Ya veis que tiene que quedar una masita densa para poder darle forma bien con las manos, tanto si utilizamos garbanzo como cualquier legumbre nos va a pasar lo mismo. El garbanzo es la más típica, pero también queda muy bien, por ejemplo, con judía blanca o con lentejas. Para hacer el rebozado de brócoli, en lugar de perder tiempo con el cuchillo, cortando las florecitas hasta tener textura de cuscús, nos lo ahorramos con la batidora con Mayesmooth. Directamente lo introducimos todo el brócoli dentro, las flores, encendemos, seleccionamos el programa Chopping y volvemos a darle al botón de encendido. Podríamos repetir incluso si queremos una textura un poquito más fina. Y ya tendríamos lista nuestra harina de brócoli para rebozar los falafel. Ya tenemos listo el brócoli para rebozar y la masa, pues el siguiente paso sería hacer bolitas con las manos y pasarlo por el brócoli troceado, así de fácil. Lo colocamos en la bandejita y chafamos un poco con la mano haciendo presión y seguimos. Este rebozado es de lo más saludable porque el brócoli ya sabéis que lleva muchísimas proteínas vegetales, además es muy rico en clorofila y en otras sustancias muy interesantes. Y listo, nos los llevamos al horno. Y vamos a dejar nuestros falafel horneando a 180 grados unos 35 minutos. Ya están listos nuestros falafel de garbanzo, ahora solo queda disfrutarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!